Dime a ver Chuchín, dime a ver ¿Cómo que se llama? Dígame tío, mire pa'lante como dice el liopo, la tienda pa'lante Aquí vamos por las caras Dime bazooka, digo Melena, Melena Melena Es Winton Melena Ahora es Winton Melena Winton Melena Ahora soy yo que me levanto Mira hasta jelly tiene, hasta gelatina Tiene el hombre, mira, mira Eso sí, gelatina, mi padre ¿Qué cuño? ¿Y cuando carajito? María, aquí va su hermano y su hijo Saludos, saludos por aquí Reportando a la gente de Cabibay Sí, sí, sí Bueno, sigamos ahí en acción Aquí está el coque spot Bueno Ahí está El coque piloto Melo Hola, hola Estamos aquí con el sombrero ¿Cómo es? Ahora es Mira el sombrero ahí, ven Sí, sí, sí Ahí está el sombrero La Chuchi va para el sombrero ahora ¿Eh Chuchi? No, 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 yo no ¿Eh? Sí Dime, Lucas, ¿qué fue? Mami Dime, ¿qué fue? ¿Y para qué tú quieres? Ay, no hay nada Mira, mira Mira hasta aquí Nosotros mandamos fotos Nosotros mandamos videos Desayuno Sí, es lo que quieres Es lo que quieres ver Si quieres ver fotos Mira fotos Ahí, ven Mira qué cosita más bonita es ahí Se metió Estefén Mira ¿Qué te lo van a decir? Estefén ¿Y tú, Lucas? ¿Qué tú quieres, Candy? ¿Y tú, Lucas? ¿Quiere café, Yeco? ¿Quiere café, Yeco? Estefén Estefén ¿Quiere café? No ¿Qué te lo tienes? Sí Estefén . ¿Qué te falta? Estefén ¿Qué te falta? Lleguen ahí. Hola Feli, besa mano mamá. Hola Feli, de hecho otro saludo, eh. Venimos a buscar a la escuela, eh, para que no digan. Este es aquí hasta usted, eh. Vamos. Muchacho. Estefén. Echo. Echo. Dile en la calle de nuevo. Luka. Eh, Luka. Para los bleches, para los bleches. Ponlo. Está bien, eh, en el aire. Está llegando. Para los bleches. Dile adiós a la cámara, muchachos. Los blechis. Chichichis. 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 ¡Chichichis! ¡Chichichis! ¿Tú si te mueve? ¡Luka! Que si es de día aquí, dice Suryer, mira, ve. Que si es de día, mira. ¡Luka! ¡Dile! Mira, caramba Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira